¡Suscríbete al canal! Imagina. Lo más probable es eso. Y si le hago un arreglito a la foto en Photoshop, a lo mejor me habla. Más grande, más grande, más grande. Más grande. Doble D. Doble D. Doble D. Cuatro D. ¡Ya! ¡Perfecto! Ahora la pongo de perfil y ya está. ¡Anda pal! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Me contento! ¡Me contento! ¡Hola, bella! ¡Uh! ¡Hola, hermoso! ¡Eres bella! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Yo lo sé! ¡Eh, e, 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 e! Me encantaría conocerte en persona ¿Qué voy a hacer? Yo no soy como la foto de mi perfil Obviamente ¿Qué diablos voy a hacer? Nos encontramos en esta dirección ¡Mami! ¡Dime! ¿Tienes bomba? ¡La bomba! ¡Ay, qué rica! ¡No bombas de Navidad! ¡Las bombas que se llenan anormal! ¡Ah! ¡Sí! Perfecto Nos vemos ya mismito ¡Tengo una idea! ¡Dani! ¡Suscríbete al canal! 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 de cumpleaños a mami ahí en el mall. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué linda! ¿Y qué le compraste? Ah, lo tengo aquí. Le compré un... ¿Cómo es que se llaman? Estas matitas que venden... Este... Están en el desierto. Ah, míralo aquí. Cactus. Y huele bien rico. Mira, huele. Pero huele... ¡Elevo! No, ¿qué haces? ¡Huelevo! Está bien, no tienes que olerlo. ¡Pero huele! Tengo una extra. ¿Qué decía? ¿No? Voy para el baño. Aguanta aquí.